Con tan solo ocho años, Joel Guanotuña monta su llama con mucha solvencia por las calles de la localidad rural de Angamarca, en la provincia ecuatoriana de Cotopaxi. Lo hace para ir más rápido a su escuela, ubicada a más de una hora de caminata desde su vivienda. ¿Desde más chiquito ya montabas? Oh, yo decía como de cinco años ya montaba ya. ¿No te da miedo? A mí no. ¿No te ha votado? Nunca, jamás. La historia de Joel se conoció con este video que se hizo viral a través de TikTok. En él aparece montado sobre Benjamín, la llama que lo transporta a la escuela. El niño Joel es un ejemplo, un ejemplo para los otros niños. Tiene un sueño futuro para tener una vida digna, yo que sé, un trabajo digno. Eso es lo muy necesario, es un ejemplo para los demás niños. Niños como estos, de otra escuela de la zona, que miran con atención los videos de Joel y su llama. Su madre dice sentirse orgullosa. La madre de Joel considera que es importante que sus hijos vayan a la escuela, porque ella no lo pudo hacer. Joel está convencido de eso. Para aprender, habla bastante cosas, jugando, estudiando. Y en medio del inspirador esfuerzo que hace Joel para ir a la escuela, decenas de niños como él, de aquí de la zona alta de la parroquia, Angamarca, están a la espera de mejores condiciones de la educación en el campo, como por ejemplo, un servicio de internet al que puedan acceder desde sus hogares. Si es muy necesario, hace falta. Para descargar una tarea tuvo que salir dos, tres horas buscando el señal a la montaña con un teléfono para descargar las tareas. Agujeras rapidito, con celulares, con internet, rápido se trabajan, de ver si ya salen más, más preparados salen agujeras. En su informe a la Nación, el presidente Guillermo Lazo informó hace pocos días que se han reabierto más de 100 escuelas rurales en el país y hasta el fin de su gobierno ofreció completar la reapertura de mil escuelas rurales en total que puedan acercar más a estos niños al aprendizaje. Y mientras eso ocurre, Joel Guanotuña asegura que continuará montando su llama Benjamín para ir a su escuela, aquí en esta comunidad indígena, donde los niños van caminando, corriendo o en llama como Joel, para llegar al lugar que les permita ver a sus amigos, pero sobre todo, aprender y superarse. Bonito, porque sabe hacer casos. Feliz, porque me gusta estudiar. Para CNN, Ana María Cañizares, Angamarca, Ecuador.